Entre tantas otras cosas, un hombre del doblaje, un hombre que escuchamos a través de la serie, pero no sabemos que justamente era Hernancito, un hombre con el cual hicimos Corazón Corazón en el 9. Exactamente, allá en 1997, que le hemos pasado tan... Con Badía. Con nuestro querido maestro Juan Alberto, y con Andrea Campbell, y Marcela Barbar, y vos, y bueno, una experiencia inolvidable, porque fueron unos meses, pero realmente haciendo solidaridad, que también es algo hermoso. Te llamo, ¿sabes por qué? Porque me dijeron que inventaste el tuitaje. ¿Qué es el tuitaje? El tuitaje, y la semana pasada, a ver si pensando, digo, más que retuitear cosas, uno que está, no tiene medios en televisión, usando las redes sociales, se me ocurre hacer un reportaje express famoso por Twitter. Entonces se le puso el tuitaje, la mezcla entre reportaje y tweet. Y entonces, contacto, por ejemplo, te contacto a vos, y te digo, te voy a hacer el tuitaje, perfecto. Son tres preguntas cortitas y al pie por Twitter. Yo te pregunto, vos me contestás, yo te pregunto, vos me contestás, los retuiteamos los dos, y en general son preguntas, un par profesionales, y alguna divertida de fondo, y básicamente es una forma más de comunicación, viste, que básicamente somos comunicadores, y nos gusta estar innovando todo el tiempo. ¿Y dónde se puede ver esto? Solamente en los contactos de la persona tuiteada y tuyos. Mira, se puede ver de la siguiente manera. Por un lado, por supuesto, de esa manera, siguiéndome a mí o a quien es el que estoy haciendo reportaje, pero además, abrí un grupo a partir de estos reportajes, que me decían, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? Un grupo en Facebook, que se llama Tuitajes de Chiosa, en donde ahí... Tuitajes de Chiosa, o sea, Tuitajes de C-H-I-O-Z-Z-A, Tuitajes de Chiosa en Facebook, y se ve en... Entonces ahí pego todo, como edito todo, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, presentación, y está el tuitaje del día así plasmado. Bueno, arranqué la semana pasada, y ya se ve 6, 7 tuitajes, y vamos por más porque, nada, la gente mismo, veo en el canal, ya productores, ya un sonidista, ya alguien, che, veo el tuitaje, che, veo el tuitaje, y como que ese entusiasmo va generando decir, bueno, sigámoslo haciendo. Yo no había visto que se había hecho antes, capaz que sí, pero bueno, no, no, me gustó. Lo registraste, Hernán, sí, o no, o no podés registrar sobre el invento de otro. La verdad que lo hice la semana, arranqué la semana pasada, a lo sumo, y pudo registrar el nombre, porque el resto es un reportaje definitivo. Anda hoy, que acabamos de levantar el avispero. Pero que me encanta, me encanta, bueno, bueno, entonces la gente ve el tuitaje, solamente los contactos tuyos, de la persona reporteada, pero además hay una página en Facebook donde cualquiera puede ver lo que es el tuitaje de Kiotza, de Chiosa. De Chiosa, sí, H-I-O, doble Z, entonces en Twitter aquel que me quiera seguir es arrobaernanchiosa, sí, todo junto, como vamos a decir, con doble Z, y ahí también está tanto eso como todas otras cuestiones. ¿Y a quién reporteaste hasta ahora? Y el, bueno, a Julián Weich, a Matías Salé, a Ángel Debrito, a Germán Trippel, a su mujer, Flor Otero, fue de ayer, que ya están a punto de ser jamás, a Luis Bremer. ¡Che, muy bien! Ya en estos días te llamo a vos. Pero dale, cómo no, todo por Twitter, arroba Leonard Greco, este es el real. Leonard Greco. Sí, no, no había con O. Sin la O. Sí, me encontré en oferta a Leonardo y lo agarré. Perfecto, entonces agarramos, Leonard sin la O, Greco. Eso es. Presidente. Y nada, ya, ya tengo el teléfono, arreglamos. Ya tenés todo, bueno, nada, buena suerte con el proyecto, buena suerte. Gracias. Chao, querido. Gracias. Buena suerte. Un abrazo grande, Leo. Chao. Fernanquiosa, un locutor que trabaja con Julián Güeches, la voz que ustedes escuchan en muchos programas de televisión, así en off, y una voz que escuchan en muchos doblajes. Una nueva forma de reportero, una nueva forma de periodismo, una cosa rara. Todo es press, en 140 caracteres, tres respuestas. Me parece maravilloso, me pareció novedoso. Me enteré hoy por Twitter de esto y me dio ganas de ver el nacimiento de esto. Ahora, yo no sé si vos podés registrar sobre un formato ya registrado que es Twitter, un subformato que es reportaje, yo de eso no lo sé. No tengo idea. Capaz que será el nombre que puede decir, el tuitaje, el trono lo puede usar. El nombre sí lo puede. Tuitaje es mezcla de Twitter y reportaje. Reportaje. Twitter y reportaje. Reportaje por Twitter. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que un tiempo hasta aparte, desde el nacimiento de Twitter, la vida es 140 caracteres? Sí, claro. Los medios de comunicación.